Con las lluvias que se dieron los últimos días, en varias localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires, la situación hídrica de los suelos mejoró bastante. Creo que podemos separar por lo menos dos situaciones, una la que corresponde a los cultivos de invierno y otra a los cultivos de verano. En el caso de los cultivos de invierno hay un daño ya instalado de las sequías y las heladas, pero todavía hay algunos lotes que están llenando el grano y estas lluvias permitieron que el suelo alcance valores bastante cercanos al 50% de agua útil. Ese es un límite sobre el cual no habría estrés hídrico, por lo cual podemos decir que por lo menos durante unos días ese estrés hídrico que estuvo soportando el cultivo se suspende y va a permitir un mejor llenado de grano. De hecho se ve claramente ya desde ayer que por lo menos los tríos de acá de la red de Intabalcarce no tienen hoja cartuchada, lo cual es algo que venía ocurriendo desde hace varios meses. Y por otro lado tenemos lo que pasa en los lotes de gruesas. En los lotes de gruesas había acumulación de agua superficial, pero faltaba un volumen más importante de agua que permita recargar el suelo y asegurarse de que un cultivo de gruesas de invierno pueda prosperar bien. Y bueno, con estas lluvias que en términos generales rondaron los 50 milímetros, podemos considerar que la mayoría de los lotes de gruesas ya tendrían agua suficiente como para empezar un cultivo y con buena perspectiva sin tener un riesgo alto. Así que bueno, esto va a depender de cómo sigan los días, los próximos días, pero en términos generales podemos decir que estamos en una situación hídrica bastante más favorable que la que teníamos la semana pasada y bueno, esperemos que sea una lenta y buena recuperación de la situación hídrica de los cultivos. ¡Gracias!